Este cargo ya tiene un poco más de un mes, está corriendo desde el mes de julio, específicamente la sugerencia de promoción del desarrollo pecuario y pesca. Coméntanos un poco respecto a su experiencia, que lo precede. Bueno, el que le habla es José Alcedo, ingeniero agrónomo de profesión, ya con más de 10 años de experiencia en el rubro de la agricultura, no solamente dando asistencia técnica, sino en el tema de comercialización, sea en mercado nacional e internacional. Empecé trabajando en el Ministerio de Agricultura, en lo que es SENASA, he sido inspector de exportación tanto de cebolla amarilla dulce como mango. En el sector público, aparte de SENASA, en el Ministerio de Agricultura he estado trabajando en dos municipalidades, en CASMA, en lo que es Yaután, en la Oficina de Desarrollo Económico Local, que así se llamaba, y en CASMA, el año pasado, en la sugerencia de desarrollo pecuario y pesca, es lo que se llamaba. Usted viene precedido ya como experiencia, entonces, en este desempeño. Coméntanos respecto a los objetivos, la finalidad de esta sugerencia. Bueno, el principal objetivo de esta sugerencia que ha sido creada, la iniciativa del señor alcalde Miguel Sotelo, ha sido específicamente el desarrollar y promover el desarrollo pecuario y pesca que hay en la provincia, y especialmente en gestionar o palanquear proyectos productivos en las diferentes instituciones, sea públicas o sea privadas. Bajo las perspectivas de ese alineamiento que usted ha indicado, ¿cuáles son las principales medidas que piensa usted adoptar, o en todo caso, a futuro? ¿Cómo ve usted su trabajo? Bueno, una de las medidas que estudié acá precisamente fue levantar un diagnóstico situacional agropecuario y pesca en la provincia. He estado reclamando información, no solamente de SENASA, también de la Agencia Agraria, de la Junta de Regantes, en el cual me da un ligero panorama en el estado real o la problemática que existe en estos tres sectores, tanto agrícola, pecuario, como también pesca. ¿Cuál es su visión de cara al futuro? Que este valle no solamente sea exportador de espárragos, sino también exportador de frutales. El que le habla, he estado en toda la cadena productiva, tanto de palta, sea fuerte y jaz, y sobre todo la exportación de mango quen allá en Casma. Entonces yo veo un potencial frutícola que hay en el valle, tanto de palta como de mango específicamente. Hablando del tema de mango, la exportación de mango a nivel nacional lo tenemos desde el mes de noviembre hasta abril, de noviembre a enero y inicio de febrero lo dominan los norteños, llámese Piura, la Mayeque. Y a nivel de Ancash estamos desde febrero hasta abril. Y yo estoy seguro que Guarme puede cerrar la ventana de exportación, porque entre marzo y abril a nivel mundial no hay país que pueda exportar mango quen. Y yo veo que las condiciones agroclimatológicas para el mango quen lo tiene muy bien el valle de Guarmea. ¿Todo ello en el aspecto del sector agro y para el sector pesca? Bueno, no hace poco que hemos tenido el sexta mesa de trabajo donde se están involucrando todos los municipios a nivel Ancash. Y uno de los ejes propuestos de esa mesa, especialmente de la municipalidad, ha sido sacar el eje de desarrollo pesquero, cosa que nunca se había contemplado. Entonces estoy trabajando netamente con todas las asociaciones, con las OPAS, con el Ministerio de Producción, etc., para poder precisamente desarrollar bajo la problemática que ellos tienen y darle mejores condiciones de vida. ¿Palabras finales? ¿Alguna conclusión? ¿Alguna mensaje? ¿Alguna mensaje? Bueno, que simplemente esta sugerencia está al servicio de la población. No solamente me estoy quedando en cuatro paredes, sino también estoy saliendo a dar capacitaciones. Asistencia técnica, no hace poco también que he hecho un acuerdo verbal, mejor dicho, con el Colegio Inca Garcilaso de la Vega a través de Cali Barma para dar asistencia técnica en lo que son huertos escolares, cultivos hidropónicos y la elaboración de biofertilizantes. Porque eso se encarga en llevar o mejorar la producción a través de la elaboración de biofertilizantes, ya veces compus, humus, violes, para hacer una producción más orgánica, libre de pesticidas. ¡Gracias!